Bueno, nuevamente estamos por aquí, pero en este caso es que hoy, día 22, no sé, 22 de febrero, tenemos una pequeña actualización que corresponde a Warhub Airport, que ni más ni menos la aplicación Navidad. En este caso, es la actualización 2402, año 2024, 02 de febrero, entonces, como ya sabéis, es para ayudar a actualizar lo que son las cartas de navegación, porque muchas veces se cambian, se hacen modificaciones, personas que se ponen restringidas, o se cambian entonces, en lo que son los datos de Navigraph, se suelen hacer cambios, pues a la hora de hacer, digamos, un punto de salida, un punto de llegada, o los puntos que debemos pasar sobre una carta, Entonces, ahí, una vez que ya le damos los datos, planificamos, lo que nos va a hacer, va a buscar los puntos por donde hay que pasar, ¿vale? En eso, en eso consiste, en lo que es, la actualización, para Microsoft, y ya sabéis, que poco a poco, ya va a ser, se va cerrando, digamos, lo que son ciudades, la fotogonometría, poco a poco, ya se va poniendo, Quedamos un poquito, y una vez que ya, prácticamente, este casi, casi terminado, pasaremos a otra saga, ya sabéis, ¿no? ¿A qué me refiero? Esa, exactamente, en fin, ya hablaremos más adelante, de momento, un poquito, eh, anticipado, pero llegará, eh, por esto, ya, esto es, digamos, lo que vamos a hacer, Y ya, vamos a pasar, y vamos a probar, hacer la instalación, va a tener música de fondo, y al final, va a tener, en la prueba, vamos a coger, un, un style, parecido, a un nuevo simulador, son, digamos, Vamos a hacer pruebas, de vuelos, que son misiones, y ahí, lo que va a consistir, digamos, esa actualización, finalizando, con, la prueba. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video! ¡Gracias 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 por ver el video!